Ok, aquí vamos a tirar el pescado, la picúa para la tonina, aquí va a ser rapidito, por favor, para, rapidito, para, rapidito, no importa, déjala medio muerta para que se caiga las veces un rato, ajá, ok, ok, para el agua, a ver, ajá, ahí va, ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡ pew pie! ahi esta, ahi esta ahi esta, no, ya esta ahi todavia mira, 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 mira listo se acabo